Buenas tardes, el foro iberoamericano sobre estrategias de comunicación FISEC y la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les da la bienvenida. Hoy nos acompañan tres académicos que conversarán sobre una nueva teoría estratégica, humanismo para la comunicación. En primer lugar estará Raúl Bendezú Untiveros, el ex consultor senior, presidente del capítulo chileno de FISEC, articula el pensamiento estratégico con la semiótica del discurso para el estudio de los intangibles y la generación de valor en organizaciones sociales. Ha publicado en revistas y libros de Perú, Chile, España, Brasil, Colombia, Ecuador y México en temas de su especialidad. También nos acompaña Cecil Chagoya Lizama, académica universitaria en pre y posgrado en comunicación organizacional y estratégica en universidades mexicanas y latinoamericanas. Consultoria senior en áreas de liderazgo, comunicación estratégica y procesos organizacionales. Actualmente es doctorante en innovación educativa, máster en educación y formación docente e integrante del grupo de gestión académica e institucional de FISEC México y de CINTE. También está con nosotros Soledad Escalante Beltrán. Ella es académica universitaria de pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, aquí en Lima. Doctora en filosofía por la Johann Wolfmann Goethe de Frankfurt, Alemania. Magister Artium en tres especialidades, filosofía, sociología y filología románica, por la Universidad Albert Ludwig de Freiburg, Alemania. Ha realizado labor de gestión y ha publicado diversos artículos académicos. Actualmente es directora de la Oficina de Formación Humanista en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Empezamos con Raúl para hacer la presentación de lo que es la nueva estrategia de comunicación. Gracias Raúl. Buenas tardes. Quiero ante todo agradecer la recepción que nos hace la Universidad Ruiz de Montoya de Lima. Para mí es una enorme satisfacción encontrarme con amigos de hace muchos años de Lima, de la Universidad de Lima y de estos temas de comunicación y compartir con nuevos amigos como SACIL desde México y Soledad que estoy conociendo en este evento. Bueno, yo quiero compartir con ustedes en esta instancia qué es la nueva teoría estratégica. Y para eso quiero plantearles algunas ideas de origen. En esta imagen ustedes pueden ver que normalmente uno se encuentra en diferentes etapas de nuestra vida ante un cruce de caminos. Bueno, este cruce de caminos nos dice que por un lado está en término convencional a lo que es una estrategia y por otro, lo que nosotros desde la instancia de FISEC y de SINTE, el foro iberoamericano sobre estrategia de comunicación y la cátedra itinerante de la nueva teoría estratégica, desarrolladas en torno a la obra del profesor y maestro Rafael Alberto Pérez, aquí en un ratito les voy a mostrar su imagen y su obra, se ha desarrollado lo que se conoce como la nueva teoría estratégica. Siempre a mí me han preguntado, bueno, ¿por qué esto de nueva? Que no es solamente un calificativo para diferenciar algo, sino que justamente para marcar una inspiración de una perspectiva. Pero antes quiero reflexionar un aspecto como este. Hoy día el mundo entero vive este trauma de salud que es el COVID. Y frente a ello las naciones se están preocupando por un tema que tiene que ver con la vacunación. Particularmente en Chile nosotros hemos desarrollado una estrategia de salud muy agresiva, pero que sin embargo se ha encontrado con un choque de intereses personales muy grandes, en los cuales nos encontramos ante el hecho de que a esta altura ya se vienen vacunando las personas alrededor de los 30 años, pero el índice de vacunación no llega ni siquiera al 70%. Entre medio todo lo que pasa, igual como sucede en Perú, en México, en España y en muchos países de América Latina, está indisciplina. Y ahí nos encontramos con esta campaña de mi ser. No dejes a la vacuna convertirse en un lujo. Una campaña que se desarrolló en Noruega. ¿Y por qué la planteo? Porque justamente uno dice, ¿qué significa una nueva teoría estratégica? Una nueva teoría estratégica significa hacer nuevas estrategias, pensar de manera distinta a lo que es la estrategia, o revolucionar lo que significa hacer estrategias. Fíjense, no es ninguna de estas tres cosas. La nueva teoría estratégica es un nuevo modo de pensar. No solo un nuevo modo de hacer comunicaciones. Y vamos a ver que uno de los elementos claves es justamente el ser humano y la comunicación. En esta campaña se nota, el UNICEF está marcando un hecho esencial, que es el valor que tiene la vacuna. Y el valor que tiene la comunicación en torno a la vacuna. A partir de eso, les pido que ustedes tengan en su mente esta idea de lo que significa la vacunación, para plantearle algunas ideas justamente de qué cosa es estrategia y qué cosa es la nueva teoría estratégica. Cuando hablamos de estrategia, pensamos en la competencia y el conflicto. Uno entra en la batalla y en la batalla hay que ser buena estrategia para ganar. Pensamos en el management y los protocolos de gestión, es decir, la palabra estrategia se asocia a protocolos de cómo hacer buenas estrategias, cómo lograr éxitos, captar mercados, o como decía mucha gente hace años atrás, cómo vender más, cómo venderse uno, cómo ganar amigos, etc. Su objetivo es el cálculo del impacto. El cálculo del impacto en el sentido de decir cuánta audiencia tenemos, cómo llegamos a esa audiencia, marcar los share en impacto de audiencia, y, como decimos aquí en Chile, el predominio de las páginas y de las formas Excel. Por su parte, la nueva teoría estratégica nos habla de una articulación y de co-construcción. Co-construcción en el sentido de que las personas participan colectivamente en construir una estrategia de comunicación en términos de relación humana, ya no es el paradigma clásico del emisor que le envía un mensaje al receptor, sino que es la forma en la cual las personas conviven a través de las comunicaciones. Y una tendencia, más que al cálculo matemático, hacia la comprensión y la interpretación, más un sentido hermenéutico, más un sentido cualitativo. Dadas estas cosas, la estrategia es una forma distinta de pensar la estrategia, teniendo en cuenta y considerando las exigencias del mundo de hoy. Y ese mundo de hoy, ¿cómo es? Aquí les hago una breve observación. Vivimos ante pantallas. Ese es nuestro mundo de hoy. Y ojo, no es este mundo el que nos trajo la pandemia, es este mundo que ya se advenía, o sea que ya se nos venía encima a todos. Inevitablemente iba a suceder. La pandemia lo que hizo fue acelerarlo. Y esa vida en pantalla en el mundo de las personas se traduce en una articulación compleja entre lo que es el mundo vivido, el mundo como vida y sobrevida, digamos, o sea, cómo pasamos de un día a otro, y las relaciones experienciales, cómo construimos nuestras relaciones unos frente a otros. Ello afecta en cuatro ámbitos claves. La transformación digital. Un entorno incierto. Ya hablamos de la figura de una nueva vida. Una vida distinta. Que hoy ya comenzaron a vivir los países de Europa. Francia, por ejemplo, ha abierto sus espacios de interacción cotidiana. Y ni qué decir el entorno difícil que está viviendo en este minuto España con esta oleada de inmigrantes marroquíes. Tercero. La resiliencia. Estamos ante una nueva economía. Ante nuevos intercambios. Donde los bienes deben ser definidos en función de las expectativas de las personas. De más está decirle que Perú en este momento está viviendo una disyuntiva de qué apuesta a futuro va a realizar. Y nosotros aquí en Chile ya hemos optado por cambiar la sociedad. Atendiendo más a las demandas de las personas y mirando menos a los partidos políticos. Y cuarto aspecto. La responsabilidad social. Eso es clave. Fundamental. Más aún en el campo del periodismo y en general de todas las comunicaciones. Uno no puede ser un comunicador indiferente a lo que pasa en su entorno. A la experiencia de las personas. A la experiencia de la vida y del otro. Pero es fundamental rescatar la figura del otro. Del otro que es uno con el cual se está relacionando. En ese marco de cosas, la nueva teoría estratégica se organiza en tres aspectos. ¿Cuál es su eje central? Su motor, su motor, el ser humano. Pero el ser humano como ser vivo y experimentador de relaciones humanas. Su humanidad es la que vive frente a otro, frente a uno mismo, frente a su comunidad y la busca comprender a través de comprenderse a sí mismo. Su elemento de articulación, la comunicación. Eje fundamental. La nueva teoría estratégica se inserta en el campo de la comunicación de manera muy clara. Y su hábitat. Lo que acabamos de señalar. La complejidad del entorno social y de la convivencia. Ojo, cuando hablamos de complejidad no nos referimos complejo como difícil, sino complejo porque existen muchas variables. Yo he intentado diseñarles cuatro, que podrían ser aquellas que llaman la atención en este momento. Les presento a nuestro maestro Rafael Alberto Pérez, que en paz descanse, quien nos mostró este camino en muchas obras que él realizó. Bueno, algunos hitos. Primera obra, 2001, Estrategias de la Comunicación. Más que un libro de Estrategias de la Comunicación, personalmente lo considero una enciclopedia de la comunicación. Absolutamente recomendable. Personalmente yo descubrí esa obra allá por el año 2001 y me permití insertarla como una teoría social de la estrategia. Porque nos hacía mirar a las relaciones humanas, más que a los procesos. Cuando ya los publicistas comenzaban a hablar de publicidad emocional, cuando los comunicadores audiovisuales hacían historias más centradas en la experiencia del individuo, cuando ya la posmodernidad había tejido todo su manto sobre la cultura humana, este caballero nos habla de una nueva teoría estratégica, de que pensemos las relaciones, de que ya no pensemos de que la salida de la estrategia es vencer al enemigo, superar al otro, sino cooperar, relacionarse. Luego, la obra clave, donde nace la nueva teoría estratégica propiamente dicha, en el libro que escribió junto a Sandra Mazzoni, profesora de Rosario Argentina, donde están enumerados los cambios, de los cuales ahora les voy a señalar rápidamente cuáles son. Una obra clave, un pequeño librito, un manual como el mismo Rafael Alberto Pérez nos decía, Pensar la Estrategia, es un manual que fue editado en Argentina allá por el año 2012, y la última obra que él hizo antes de dejarnos en este mundo, pero estoy seguro que él está con nosotros siempre, que es Estratega, que es un libro, igual que el primero, que tiene alrededor de 700 páginas, pero en ese último libro, como les voy a señalar más adelante también, él escribe de puño y letra las primeras 70 páginas, y lo siguiente deja a toda la comunidad, que ya nos habíamos organizado en torno al concepto de nueva teoría estratégica, a que demos nuestros puntos de vista. En esa línea, la idea, ¿cómo se hace o cómo gestionar y hacer estrategias desde la nueva teoría estratégica? O la NTE. Cinco elementos claves. Cinco. Primero, el paradigma de complejidad, tomado de la obra de Edgar Morán. Complejidad como una mirada hacia el conocimiento integral, hacia el conocimiento multivariado, la multivariable, la interdisciplina, la convivencia entre conocimientos, para saber cómo se hace algo. Segundo elemento, el ser humano en relación. No es el ser humano como individuo aislado, que busca realizarse, o que busca solamente su felicidad por sí mismo, sino el individuo que busca su felicidad, que busca su realización, inserto en un conjunto de relaciones, llámese comunidad, organización, grupo de convivencia, grupo de amigos, etcétera. Tercero, una hermenéutica relacional. Es decir, el discurso organizacional, enfatizado sobre el tema de la significación, de la innovación, de la creatividad. Por tanto, se le da más énfasis a la capacidad interpretativa. Cuarto elemento fundamental, la estrategia vista como el arte de la guerra. Hoy día, para la nueva teoría estratégica, no es visto como el arte de la guerra. Es el arte y el saber vivir con otros. O sea, la articulación. ¿Y cuál es el punto de articulación clave? Desde la comunicación. Para coronar el quinto punto, con el paso de la economía a la comunicación. O sea, del valor de los bienes al valor de los intangibles. Porque en la comunicación lo que se intercambia son intangibles. Negociación sobre intangibles. Una idea, la estrategia, ¿cuál es el concepto de la nueva teoría estratégica? El estrategar, un verbo original, no está en el 19 de la RAE, pero aquí el estrategar es la estrategia como articulación humana, vivencial y experiencial. Esa es la perspectiva que está la nueva teoría estratégica. Ahora, el pensamiento estratégico se desagrega en primero un aspecto relacionado con la mejor vivencia. Nuevas rutas y transformaciones de entornos. La estrategia no es un algoritmo. No hay una clave para hacer buenas o malas estrategias, que es un elemento muy importante que se marcó en este enfoque. el pensamiento estratégico ayuda a anticipar el futuro y a replantear metas, el concepto de futuribles, y el pensamiento estratégico es un proceso de vivir estratégicamente, no solo hacer estrategias, es una forma de vida y de relación. Y finalmente, la estrategia es un producto de un pensamiento en espiral, no lineal. Esta es una expresión literal que he tomado de Rafael Alberto Pérez. La estrategia se va cambiando a medida que va aplicándose. No es un plan definido y ahí que siga su ritmo. Quiero terminar marcando la idea de lo que dijo Rafael Alberto Pérez en este libro del 2018 editado en la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires, donde plantea tres ideas fundamentales. La estrategia entre presente y futuro, la estrategia como proyección más que anticipación, como imaginar un futuro. Las personas que se articulan en situación de co-construcción, de coordinación, no de conflicto. Y clave, la relación entre teoría y práctica, que significa hacer bien aquello que se conoce bien. Aquí me permito mostrar, ahí viene la fotografía, una que nos tomamos con mi colega, amigo y partner Raúl Herrera, aquí de Chile, con nuestro maestro Rafael Alberto Pérez, el año 2016, en la Universidad Central, tanto quien les habla como el doctor Herrera, Echenique, quien es presidente internacional de FISEC, construimos un modelo que se llama Plataforma de Decisiones Estratégicas con inspiración de la nueva teoría estratégica. Y última idea, hoy habitamos lo que se llama nuestra comunidad estratégica y la comunidad integrada por FISEC, SINTE, donde SACIL tiene un papel muy importante en términos de lo que es el trabajo de lo que hace FISEC a nivel iberoamericano. Hemos editado tres publicaciones claves, viene una cuarta, en Santiago el año 2014, en Quito el año 2017, y en Bogotá el año 2019, donde se compendia, digamos, las líneas de pensamiento que desarrolla esta nueva teoría estratégica, ya está por editarse también en Quito, esperamos, el segundo semestre de este año, un cuarto libro que conjuga las perspectivas de muchos de aquellos que seguimos esta nueva teoría estratégica y la llevamos a la comunicación y la trasladamos a nuestros estudiantes. Eso es lo que quería contarles y les agradezco por los minutos que me han permitido compartir. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente nos has dado varios, varios temas para conversar acerca de cómo ha cambiado esta relación de ya no tener en cuenta solamente los bienes, sino también hablar acerca del valor de los intangibles, acerca de que no se puede ser indiferente al entorno ni a la otra persona y acerca de que la estrategia es una manera de ser y de vivir. En ese sentido, creo que lo más importante aquí es cómo el ser humano se relaciona con toda esta nueva propuesta, un ser humano experimentador de relaciones humanas, colaborador, que piensa en el otro y no solamente en sí, o sea, creo que has planteado ahí varias cosas. En ese sentido, vamos a escuchar un poco los comentarios de Sacyl Chayoga para ver qué más nos puede ampliar al respecto. Gracias, Sacyl. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias por la invitación también a la Universidad Ruiz de Montoya, su escuela de periodismo. Es un gusto estar compartiendo con Raúl Bendezú de FISE, con Soledad Escalante, que de verdad un gusto y un honor estar con colegas tan preparados en este foro. Voy a permitirme compartir la pantalla para hablar un poquito sobre la convergencia de la nueva teoría estratégica y la visión humanista, que es lo que preparé para este panel. como ya lo decía mi querido Raúl, para la nueva teoría estratégica, la acción es el centro de la visión, ¿verdad?, de la visión estratégica y el ser humano que actúa es el vector que articula la estrategia, es decir, la acción no sucede sola, ¿verdad?, es llevada a cabo por personas, por individuos. ¿Qué proponen la visión humanista y la visión estratégica respecto del ser humano? Yo me permití hacer una síntesis en donde respecto del ser humano como eje, la visión humanista pues propone por supuesto la formación en valores, cultivar los conocimientos, cultivar el ser para mejorar, que los individuos tengan un alto sentido social, que desarrollen un pensamiento crítico y que practiquen también la compasión, haciendo énfasis en la filosofía humanista jesuita, ¿verdad? Entonces, todo este cúmulo de ideales desde la visión humanista resaltan al ser humano como actor también. Y desde la visión estratégica, el desarrollo de un pensamiento estratégico del individuo, fomentar el vínculo y la co-construcción, hacer énfasis en la comunicación como habilidad humana, en comprender la complejidad, ser personas de acción y lograr objetivos. Entonces, estas dos visiones parecieran muy diferentes, que contrastan, pero en realidad yo le encuentro muchas convergencias también. ¿En dónde convergen entonces la visión humanista y la visión estratégica respecto del ser humano? Bueno, en que el ser humano es el centro de una visión y de otra. Cuando hablamos de nueva teoría estratégica y decimos que el ser humano está al centro, quiero explicarlo, primero me parece que el ser humano está al centro porque exige una mirada polisémica como punto de partida, es decir, estrategamos y logramos objetivos a partir de rutas y la anticipación de futuros posibles, es decir, futuros posibles, como le llamó Rafael Alerto, futuribles y esto lo hacemos en medio de la complejidad, considerando la polisemia o la diversidad de percepciones, lo que está funcionando para mí puede no estar funcionando para ti, como profesores lo que está funcionando para mí puede no estar funcionando para mis alumnos en fin, la polisemia o la diversidad de percepciones como punto de partida, yo creo que es un punto de partida profundo y constituyente que existe entre la comunicación estratégica y en este caso converge con la visión humanista y que nos aporta la clave para abordar la comunicación desde ambas visiones una comunicación basada en la polisemia en la comprensión del otro y bueno cabe mencionar que en la novatría estratégica hacemos investigación polisémica basada en la comprensión del otro esto implica observar investigar liberando la mirada del investigador de prejuicios y de significaciones previas implementar técnicas de investigación basadas en la comunicación como en el diálogo conversaciones charlas acercamientos humanos etcétera necesitamos entonces estar más cerca de la percepción del otro sin poner nuestros puntos de vista como investigadores de la comunicación y también creo que ambas visiones la humanista y la de la nueva teoría estratégica convergen en la complejidad ya lo mencionaba Raúl sin embargo la visión humanista aborda la complejidad como la aceptación de la diversidad la aceptación del otro sin importar su condición y la compasión por el otro en la diversidad y en la complejidad y nosotros comprendemos a la complejidad como el entretejido de situaciones el entretejido de contextos que hacen que nuestro entorno sea complejo y que no tengamos que estresarnos por ello el entorno es complejo per se y en un entorno complejo es que estrategamos y esta frase que es de Joel de Rosnay y que utilizó Rafael Alberto Pérez en uno de sus libros en 2001 en estrategias de comunicación me gusta mucho porque plantea en la sencillez cómo comprendemos la complejidad y la voy a leer dice así el universo de la complejidad es también el de la acción el médico se enfrenta a la complejidad del cuerpo el directivo al de la empresa el alcalde al de su ciudad los grandes retos del mundo están ligados a nuestra capacidad de gestionar la complejidad y en ello creo que convergemos humanistas y teóricos estratégicos bueno cuando hablamos de la mirada centrada en el ser humano a través de los vínculos ya lo mencionaba Raúl pues bueno el ser humano es el actor del aporte comunicacional la comunicación no sucede de manera espontánea o sucede de manera técnica como en los viejos modelos funcionalistas en donde teníamos emisores receptores de codificaciones y codificaciones por todos lados la comunicación es una habilidad humana actuada gestionada por personas entonces aquí puse una frase de Rafael que dice si el objetivo de toda estrategia es alcanzar un futurible que es un futuro posible aquello que convertimos en meta entonces el objeto de toda estrategia son las relaciones y las relaciones son las que nos permiten transformar mientras alcanzamos esa meta o en la ruta del alcance de esa meta me permití hacer un pequeño esquema para sintetizar y ejemplificar por qué para la nueva teoría estratégica el humano es el actor articulador de la estrategia y está en el centro bueno para estrategar partimos de un futurible es la antesala de la estrategia es decir el planteamiento conceptual mental de un futuro mejor de un futuro posible digo mejor porque sería mejor si lo estrategamos si le imprimimos el proceso de pensamiento a que no lo estrategamos y como punto de partida o sea está la antesala el futurible el anhelo el ideal de un futuro mejor y como punto de partida están los objetivos que son la materia prima para hacer estrategias si no sabemos de dónde partir y hacia dónde vamos no podemos estrategar y luego está el actor el ser humano que desarrolla un proceso de pensamiento complejo y luego selecciona rutas de acción para lograr esos objetivos esta es la acción humana estratégica para finalmente lograr la estrategia que es el producto o resultado o resultado de este proceso de pensamiento idealmente alcanzaremos entonces el futurible que es el conjunto de todos estos pasos para el logro de nuestra estrategia y aquí está la definición de Rafael Alberto que es la estrategia es el producto de un proceso de pensamiento que concibe y selecciona rutas de acción para lograr un objetivo y decimos el ser humano al centro porque literalmente está al centro si se dan cuenta está justo en el centro porque él es el que ejerce él es el que actúa él es el que desarrolla el proceso de pensamiento y trabaja en complejidad para el logro de esta estrategia para el alcance del futurible si a este ser humano le imprimimos las habilidades de comunicación la formación en valores la visión del mejor vivir que proponen los teóricos humanistas jesuitas pues nuestra estrategia seguramente será un ejemplo del bien hacer ¿verdad? y ya con esto termino para no llevarme mucho tiempo el ser humano entonces es el actor principal para el humanismo y para la nueva teoría estratégica convergemos en ello la comunicación social de nuestra era se fortalece con la propuesta humanista y a su vez apoya a la estrategia a visualizar un futuro socialmente mejor y con esto acabo muchas gracias por prestarme su atención muchísimas gracias Sasi realmente has puesto en tela has abierto muchas muchas puertas y muchas cosas como para conversar vamos a escuchar ahora Soledad Escalante ella es directora de la oficina de formación humanista de la universidad Antonio Ruiz de Montoya Soledad te escuchamos gracias Jenny bueno ante todo pues saludarlos nuevamente quisiera además de saludar a Jenny por la organización y la invitación que nos ha hecho este interesante conversatorio también agradecer pues a los colegas que están acompañándonos esta tarde a Raúl Vendezú a Sasi Chagoya aquellos que nos están acompañando en Facebook Live y también en el Zoom bien como saben yo provengo de una formación muy distinta yo soy filósofa y pues escucharlos significa hacer una reflexión bastante interesante y bastante actual y la he planteado de una manera distinta lo mío no son tanto imágenes como conceptos entonces voy a compartir una unas diapositivas que en realidad más que nada están acompañadas de un texto que me interesa poder compartir con ustedes y ponerlo un poco a ¿me dices si estoy compartiendo? Sí muy bien ¿te comparten? Sí perfecto ok perfecto bueno entonces sí lo mío va de esta lectura del humanismo para la comunicación y mi lectura es sobre todo desde la teoría química como les dije me he formado en esa escuela y provengo de una formación filosófico crítica ¿no? y que tiene que ver mucho con lo humanista ¿no? entonces comienzo haciéndome una pregunta ¿no? y es ¿cómo puede utilizar cómo se puede utilizar y actualizar la teoría crítica de la comunicación de Fromm para proporcionar una perspectiva humanista crítica en la era del capitalismo comunicativo digo al respecto lo siguiente lo que escribe Fromm implica que la producción social es la esencia de los humanos a través de la producción los humanos crean relaciones relaciones con la naturaleza relaciones con otros humanos y relaciones con ellos mismos la implicación es que el ser humano es un ser natural social colaborador y consciente de sí mismo y que estas características sólo son posibles a través de las relaciones que los humanos producen en la sociedad además la comunicación es un proceso de producción social en el que los otros seres humanos intentan comprender las interpretaciones del mundo por otros y compartir sus entendimientos con los demás el objetivo de la comunicación es comprender cómo otros humanos entienden el mundo es la comprensión de la comprensión es una hermenéutica comunicativa al igual que la comunicación es productiva además la producción es comunicativa para producir socialmente es decir de manera cooperativa los humanos necesitan coordinar su trabajo para ello utilizan el lenguaje para crear compartir e interpretar símbolos y significados con el fin de coproducir entidades que satisfagan determinadas necesidades humanas Fromm valoró ciertas experiencias prácticas de la vida que influyeron en su pensamiento teórico podríamos llamar a estas experiencias con vidialistas lo que significa que surgen de la interacción social concreta como las reuniones y la comunicación amistosa en el marco de una cena pues que ahora no podemos tener mucho por esos tiempos de pandemia estas orientaciones también tienen sus raíces en decisiones teóricas según Fromm la naturaleza del hombre si podemos llamarla así es esencialmente relacional su salud depende de las relaciones sociales de la naturaleza de esas relaciones Axel Honneth filósofo social teórico crítico también del siglo 21 ha señalado esa peculiaridad también en el pensamiento de Fromm que entendió como un criterio de demarcación de otros representantes de la teoría crítica Fromm en opinión de Honneth representa una forma de teoría crítica que no es como Horkheimer y en parte Adorno principalmente funcionalista sino más bien normativo según este punto de vista los actores sociales no están absolutamente dominados pero siempre son capaces de realizar integrables estas experiencias que se integran unas a otras y que hacen justamente este entramado social que se dice que Fromm entendió como interactivas más allá de eso el humanismo de Fromm también está estrechamente relacionado con las demandas de la crítica social y cultural creía que la existencia de un deseo por el humanismo debería verse como una señal de alarma el humanismo por tanto siempre ha sido una reacción al peligro de la deshumanización que continuamente irrumpe en la historia en el siglo dieciséis el humanismo fue la reacción a la amenaza provocada por el fanatismo y la destrucción de las guerras religiosas en los siglos dieciocho y diecinueve fue la respuesta a la amenaza de las guerras nacionales y la transformación de las personas en medio de la producción al igual que con Horkheimer y Adorno esta comprensión del humanismo muestra su potencial como reacción cultural contra los brotes de inhumanidades puedo ponerlo en comillas el propio Fromm le dio a su humanismo atributos muy diferentes el humanismo normativo este creado por decir así por Fromm es probablemente el más utilizado y el más adecuado Fromm entendió esto como la capacidad de realizar patologías sociales que se derivan de la falta de relaciones sociales satisfactorias más que el humanismo normativo dialéctico o incluso socialista ¿no? es el humanismo como concepto es un humanismo radical este del cual Kiran Durkin ¿no? habla también cuando en un reciente estudio hace alusión a Fromm para Durkin este término está justificado porque encaja con la pretensión de Fromm de reflexionar sobre las raíces del humanismo raíces que incluyen una antropología que persigue con el humanismo normativo el objetivo de articular las precondiciones normativas para la coexistencia humana un yo auténtico este del cual hablaba tan profundamente adorno un yo auténtico puede ver a través de las ilusiones en comillas de la sociedad respectiva en un presupuesto esencial y esto se considera de esa manera como auténtico como esencial Fromm encontró inspiración y orientación especialmente en Freud y Marx y ello bueno se explica por el contexto finalmente el humanismo radical también implica arriesgarse en experiencias existenciales y sociales concretas no no solo en conceptos filosóficos aquí sin embargo me gustaría sugerir que el humanismo de Fromm puede entenderse principalmente como un humanismo enfático con esto no quiero dar a entender que tiene características completamente diferentes a las mencionadas anteriormente sino más bien una actitud distinta Fromm aboga enfáticamente por la reinstalación de la cultura humanista en las sociedades modernas mientras que la actitud de adorno hacia el humanismo es mucho más contenida o dialéctica en comillas Fromm debe haber creído que el silenciamiento del humanismo no era solo un síntoma de un mundo cada vez más inhumano sino que quizás una de las razones para ello era más bien esta actitud por lo tanto estaba convencido de que apartarse del humanismo aceleraría en última instancia las tendencias hacia la inhumanidad en otras palabras el futuro puede llamarse futurible en el contexto en el cual también lo están refiriendo de nuestra sociedad moderna o tardo moderna se mantiene y cae en su capacidad de desarrollar una cultura del humanismo normativamente sustantiva en un artículo programático que es clásico y vale la pena traerlo a colación Fromm presenta un esquema de este concepto en lugar de tomar las ciencias naturales como modelo se debe desarrollar una ciencia humanista del hombre esto viene ya de atrás tiene historia y podríamos irnos hasta el siglo diecinueve en el cual Dilta ya hablaba de estas distinciones pero es aquí Fromm el que alude a cómo entender la ciencia humanista del hombre entonces el foco está en los valores universales es decir valores que son compartidos por todos los seres humanos pero que podrían perderse debido a un relativismo desenfrenado que puede darse en las ciencias sociales la investigación del hombre dice Fromm debe realizarse en el espíritu del humanismo presuponiendo intereses humanos generales y universales aunque estoy de acuerdo con la afirmación de Fromm de un programa de investigación de orientación humanística creo que tal vez este programa tendría que adoptar una forma diferente hoy como se vería esto lo gozaré brevemente bajo el lema de humanismo crítico en la sección final de este artículo el hecho bueno llegará a ser artículo tal vez en otro momento pero por ahora va como ponencia el hecho de que hoy sea más adorno que Fromm quien pertenezca entre esos autores de la tradición de la teoría crítica que están siendo redescubiertos releídos o reapropiados ciertamente tiene que ver también con el hecho de que un humanismo empático como defendía Fromm parece encajar mucho peor con nuestra actual zeitgeist lo que se denomina el espíritu del tiempo el de adorno más sofisticada teoría negativa la de adorno la teoría negativa o su teoría dialéctica para entender esto debemos recordar una vez más que en las últimas décadas han ganado terreno las reservas sobre la antropología y el humanismo que en Plumer lo resume en las siguientes palabras estos días el ser humano o en estos días el ser humano y el humanismo son términos completamente controvertidos una versión muy específica estrecha y occidentalizada se ha convertido simultáneamente en dominante y luego se ha desacreditado en gran medida con todo el humanismo y todo lo que representa se ha convertido en una mala palabra desde la pandemia el humanismo se ha convertido en una palabra más que necesaria y no como una mala palabra estamos apelando con profundidad al humanismo en sus diversas expresiones entonces en primer lugar decimos para Plumer está claro que se debe incrustar un humanismo crítico aquí reacciona al reproche de que los humanistas entienden a los humanos como una categoría demasiado abstracta no se puede entender a los seres humanos si se los saca de los contextos de tiempo y espacio de los que siempre forman parte este es un texto de Plumer del 2001 esta idea también recuerda algunas consideraciones de la teoría crítica como vimos anteriormente y voy terminando en nuestra opinión en nuestra opinión la propuesta de Plumer de un humanismo crítico contiene elementos importantes para la actualización de las orientaciones humanistas pero también creo que es una propuesta bastante defensiva que acaba por acomodarse demasiado a la crítica post-humanista recurrir a la teoría crítica bien puede ayudar a prevenir esto ya que el humanismo crítico podría entonces entenderse como un programa de investigación social y cultural que debe estar en contacto con los desafíos sociales y políticos concretos a los que se enfrentan los seres humanos en nuestras sociedades eso implicaría criticar todo tipo de inhumanidades lo haría con una fuerte convicción de la necesidad de denunciar empáticamente estas tendencias de inhumanidad que son más o menos evidentes en nuestra vida social y que la pandemia ha puesto lamentablemente en evidencia cruel finalmente el humanismo crítico debe buscar aliarse e intervenir en los debates académicos y políticos actuales y en los movimientos sociales donde se discuten estos temas incluso en la nueva teoría estratégica muchas gracias muchísimas gracias a ti soledad realmente nos has dado una buena información teórica sobre este aspecto una cosa que me deja pensando es la filosofía antropológica es cierto nos plantea una serie de conceptos pero además nos nos lo deja un poco etéreo un poco como tú decías abstracto nos lo pone ahí no lo terminamos de aterrizar y la pregunta para Raúl es esta nueva teoría estratégica de qué manera hará que los empresarios los gestores de la comunicación las personas que tienen a su cargo el trabajo organizacional comprendan la importancia de lo que significa centrarse en el ser humano o sea caer en cuenta que la comunicación no es solo herramienta que la comunicación es una herramienta relacional que si no logra cumplir este primer objetivo en realidad muy poco estamos haciendo con ella a ver yo voy a responder esa pregunta a partir de mi propia experiencia en consultorías una de ellas la que hicimos junto con mi tocayo Raúl Herrera el año dos mil dieciséis para el ministerio de salud de chile justamente sobre vacunación se nos encargó el tema y nosotros aplicamos la nueva triestratégica y les garantizo que fue de una enorme apertura o sea en ese momento para las personas que nos escucharon digamos nuestra propuesta que llegó después a ser convertida como parte de las campañas incluso hasta ahora la están utilizando el gobierno de chile el concepto del ser humano como centro de la comunicación que se puede traducir en un eslogan o sea un concepto creativo en un eje de comunicación se reconvierte en un elemento de inspiración para la práctica y la otra experiencia mucho más reciente desde un par años atrás también junto con Raúl Herrera a una empresa que vende tickets una empresa que tiene una filial en Perú también aquí se llama punto ticket ellos hicieron una reorganización estratégica y nosotros hicimos no solo capacitación sino también se hizo intervención estratégica y todo desde el punto de vista de el ser humano como eje y les aseguro que hubo una enorme aceptación un enorme interés digamos es decir particularmente por mi experiencia en las empresas que me ha tocado asesorar incluso yo de manera personal he trabajado últimamente con un hotel en medio de pandemia digamos un hotel en el sur de Chile en Puerto Varas un sitio turístico precioso aquí en el sur el empresario atiende al ser humano pero sin embargo uno encuentra una contradicción clave en Chile que hoy día luego de las elecciones del día domingo los políticos justamente no han incorporado ese discurso los empresarios los pymes ojo no estoy hablando de los grandes empresarios porque por mi experiencia no me ha tocado ir a grandes empresarios si hemos conversado con algunos sobre todo los dueños o con viceministros a nivel de salud pero hay una sensibilidad al concepto de ser humano sin embargo hay un elemento clave que si yo rescato de lo que ha dicho Soledad de esta perspectiva de un humanismo crítico porque se tiende a convertir en un fetiche al ser humano al concepto del ser humano y eso es una de las cosas que siempre la teoría crítica de Adorno y Jorge tendió a cuestionar entonces nosotros estamos pensando en el ser humano para darle una nueva cantera creativa a los publicistas o estamos trabajando con el concepto de ser humano para dar una inspiración en este caso a nuestros estudiantes a las personas para que planteen estos elementos que tan claramente ha planteado Sácil en torno a lo que es la inspiración jesuita que yo comparto plenamente sobre todo en el sentido de un gran valor como es la compasión que es el ideal más grande del mirar al otro porque más allá de la empatía yo personalmente creo que un gran valor de la relación humana no es solamente ponerte en el zapato del otro sino hacer algo con el otro hacer por el otro y ojo no por pena sino por convicción y por convicción humana por filosofía digamos ese es un elemento que yo creo que ya de por sí plantea un gran un gran debate o sea el hecho de pensar qué vamos a hacer con esta con esta idea humanista yo creo que la nueva teoría estratégica lo instala como una inspiración no en vano está en el centro de la mirada estratégica y la estrategia es una forma es una filosofía por decir así una filosofía de gestión es una filosofía de investigación ¿no? en esa línea muchísimas gracias Raúl efectivamente esto que tú dices ¿no? el ser humano como centro y Sassil comentó algo acerca de lo importante que es hablar ahora de una co-construcción ¿no? más allá que una colaboración o sea si queremos llegar a un buen vivir en realidad tenemos que trabajar de una manera diferente a como lo hemos estado haciendo ahora como ella decía no se trata de estar compitiendo necesariamente se ha entendido la comunicación y el usar las estrategias en comunicación como un ataque al otro para lograr mis objetivos pero en realidad estamos en otro momento Sassil creo que esta pandemia nos ayuda a pensar en que si no trabajamos juntos en realidad no vamos a poder salir de esta y lograr nuevos objetivos ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias Jenny pues yo mira yo creo que desde el punto de vista de la nueva teoría estratégica te diría que en 2020 y parte del 2021 hemos sido testigos de dos cosas una de la importancia de la compasión y también de la importancia dentro del tema compasión de la salud y el bienestar emocional y la otra es el fracaso de la planeación el fracaso de la planeación porque todo lo planeado durante 2020 tuvo que ser estrategado y tuvo que ser estrategado naturalmente por todos nosotros es decir nadie te dice qué es una estrategia cómo llevarla a cabo cómo diseñarla sencillamente cuando tú imprimes el proceso de pensamiento y piensas en un futuro mejor a pesar de las condiciones por ejemplo a pesar de las condiciones pandémicas el colapso de las economías el encierro en casa las cuarentenas estás estrategando entonces cuál sería mi comentario es no es tan difícil comprender todas y todos podemos ser estrategas pero si imprimimos el estratega como teoría como conocimiento seguramente vamos a tener mucho mayores herramientas organizacionales mucho mayores herramientas de gestión y de comunicación para nuestro quehacer en el caso de ustedes en la academia para su quehacer académico por supuesto escolar y para llevar a la trascendencia la filosofía jesuita humanista que quiero ser bien sincera Jenny y Soledad que es filósofa que sí tuve que estudiar para estar con ustedes y saber de qué estoy hablando entonces me encantó leerlos me encantó saber y corroborar esta filosofía les decía que yo estudié un posgrado en una universidad humanista mexicana jesuita y pues retomar toda esta filosofía y tratar de comprender las convergencias entre lo nuevo lo estratégico y lo que ya los humanistas decían y decían fórmense en valores piensen en los otros sean compasivos es muy parecido a lo que se plantea desde la nueva teoría estratégica entonces bueno convergemos coincidimos Jenny muchas gracias muchas gracias a ti Zassi efectivamente desde la academia y ahí es Soledad nos puede hacer algún comentario extra es cómo convertir esta que ella decía la mala palabra humanismo en una buena palabra cómo hacer que las personas que las organizaciones que toda la sociedad entienda que cuando uno habla de humanismo no está hablando de una mala palabra ni de un ideal sino que es algo que realmente nos va a hacer bien a todos ¿no Soledad? Sí Jenny gracias allí hay una reflexión de fondo que hacer y creo que sí tanto Raúl como Zassi lo han presentado en imágenes y nos han podido mostrar en qué medida a veces nos dejamos llevar más por la imagen lo digo en el sentido de la apariencia que por lo que realmente está detrás aquello que es lo más esencial lo dijo Raúl en el sentido del ser humano como centro también Zassi ¿no? el ser humano justamente como inspiración en tanto esto no sea lo fundamental lo trascendental en tanto no estemos pensando en la persona misma en su concreción como ser humano con todo lo que trae nos vamos a olvidar y nos vamos a detener en aquello que puede estar bien visto en aquello que puede sonar bien en aquello que puede traer mucha campaña ¿no es cierto? el marketing funciona excelente pero detrás están otras cosas ¿no? y detrás de esas imágenes a veces hay realidades que no estamos viendo entonces hablar en términos filosóficos siempre me toca hacer la tarea también de decirlo es hablar en términos concretos aunque no se crea pues es que la filosofía está presente en todo y cuando uno ve esto y lo mira dice claro ¿qué hace una filósofa? y perdonen que yo aquí hable de mí lo hago muy chiquitito ¿qué hace? metí en cargos administrativos si la filosofía pues está en un de las ideas y están en otro lado entonces no, no es tan así créanme ahí hay mucho que decir y cuando he mencionado por ejemplo a Axel Honneth allí hablaba también me preguntaba como comentario Jane ¿no es cierto? a veces esta filosofía antropológica es algo abstracta pues mencionar ¿no? que si se trabaja por ejemplo temas que son centrales como el reconocimiento del otro el tema de la otredad el tema de cómo entendemos al ser humano que tenemos delante con el cual me comunico interactúo pero a veces ni reconozco no lo reconozco en su diferencia y creo que ahí hay un tema central que tendríamos que entender comunicativamente hablando cuando hablamos de comprender al otro decimos ok esas teorías son solamente teorías o las ponemos en práctica entonces filósofos como Axel Honneth han puesto el esfuerzo en llevarlo el trabajo con la psicología social entonces si uno ve el trabajo con Jessica Benjamin o con anteriormente con George Herbert Mead ¿no? hay un esfuerzo por poner en en data ¿no? esta esta relación de reconocimiento del otro me ha gustado muchísimo en las presentaciones que se ha hecho ¿no? esta relación con el ser humano como inspiración ¿no? como compasión es verdad a veces la empatía se convierte también en una mala palabra porque la usamos tanto la desgastamos ¿no? que ya es ya no se entiende ¿no? que decimos por empatía cuando se han pasado las imágenes Raúl sobre la vacuna y que no se convierte en un grupo etcétera es decir ¿qué nos está pasando en el mundo? ¿no? hay muchas cosas que nos llevan a cuestionarnos sobre aquello que es también muy jesuítico y ahí me gustaría mucho preguntarles a los dos aquí aprovecho el espacio a Raúl a Sácil en este caso me ocupo del espacio de Jenny pero también me encantaría ¿no? si pudieran hacer un comentario porque vienen de líneas distintas y creo que allí es tan aprovechable el espacio ¿cómo entiende usted este humanismo jesuítico la filosofía humanista jesuita ¿cómo la entienden? porque a mí me gusta muchísimo yo trabajo con jesuitas nosotros estamos con Jenny bueno Sácil la ha trabajado y estudiado en la IBE de México y bueno yo tenía ocasión ya les conté de estar por allí está tu perrito Jenny bien entonces sí me encantaría si pudiesen explicar un poco más al respecto porque el humanismo está allí el humanismo crítico también está allí y no sé cómo lo entienden ustedes Soledad yo quiero decir que estuve leyendo con bases en la filosofía humanista no sé si pertenece a la corriente crítica pero es la filosofía que aborda la Universidad Iberoamericana que es en donde yo estudié mi primer posgrado me parece que pues sus orígenes que son orígenes de expulsión de crítica fomentan que las sociedades jesuitas en este caso pues hayan sido sociedades solidarias ¿verdad? unidas y que por eso la formación en valores la cohesión de las personas todo esto es lo que hemos hablado ¿sí? el no distinguir en una sociedad que entonces en México cuando llega la filosofía jesuita y los jesuitas a México entonces serán criticados entonces serán sesgados y esto mismo hace la conformación de grupos pero no grupos como se estilaban que eran grupos intelectuales de poder sino la conformación de grupos que se dedicaban a la formación de los valores a través de la educación entonces la filosofía jesuita y la acción jesuita históricamente ha educado y ha formado a generaciones y generaciones entonces en fondo yo no comprendo bien la diferencia entre la filosofía jesuita crítica y la filosofía jesuita que se ha proliferado por ejemplo en México y que hasta hoy mantiene sus raíces y que hasta hoy mantiene sus ideales de formación del individuo en valores así la comprendo querida Soledad a ver yo quiero hacer algunos comentarios a partir de lo que nos ha invitado Soledad a pensar yo soy católico y católico practicante desde hace muchísimos años conozco la la línea cristiana jesuita con la que comparto ideales muy importantes sobre todo esto que les marcaba la compasión yo no solamente soy un creyente sino un practicante de la compasión y por qué les digo practicante porque yo vivo en un entorno donde justamente yo no vivo en Santiago ciudad yo vivo en el campo y formo parte de una fundación que cuidamos animales en situación de abandono ahora ustedes me dirán qué de humano tiene preocuparse por animales en situación de abandono y ahí por ahí una está apareciendo yo creo que tiene lo más humano porque justamente el apoyar a seres indefensos de toda especie de toda especie es un elemento clave en la compasión si bien el ser humano debe ser compasivo con otros seres humanos el ser humano tiene que ser compasivo con todas las otras especies y cuando digo especies me refiero al medio ambiente a nuestro entorno de vida a nuestros hermanos de cuatro patas y hasta una mosca miren yo aquí donde vivo hay ratones de campo ratones ustedes saben que un ratón alrededor destruye yo no mato ninguno de esos animales aunque me destruyen se coman la comida no ¿por qué? porque sé que ellos se están buscando vivir ahora otra cosa es que entre ellos se peleen se maten lógica de la vida un elemento clave que decía nuestro amigo Rafael Alberto Pérez era la estrategia como vivir mejor que también lo marcó claramente Sassi y del vivir de manera estratégica y de manera estratégica ¿qué significa? tomar decisiones por ese motivo es que yo empecé mi intervención digamos con esta imagen de un cruce de caminos miren la vida es eso un cruce de caminos tú decides tú decides ser compasivo o compasiva o tú decides no serlo y tu vida la vida nos enfrenta cada día a esas opciones y miren cosa curiosa que estamos hablando de humanismo en un mundo que cada vez más es anti-humanista y se lo digo ¿por qué? porque estamos avanzando hacia el ideal de la inteligencia artificial ojo suplantemos seres humanos por máquinas que piensen hablen como seres humanos de repente van a inventar una máquina que tenga compasión ojalá almacenemos datos para controlar mentes procesamientos de información y lo más importante estamos viviendo en una cultura de la presencialidad a distancia o presencialidad remota por ejemplo en este momento estamos en tres entornos distintos cada uno de ustedes cada uno de nosotros perdón está en un punto geográfico del globo terráqueo y ese punto geográfico nos hace confluir en este espacio y por ello nosotros no dejamos de ser más o menos humanos sino que simplemente estamos asegurando nuestra presencialidad una de las cosas y aquí quiero marcar mucho para lo que son los periodistas y quiero decirles esto esto que yo siempre se lo digo a mis estudiantes aquí en Chile y se lo digo con todo cariño a los estudiantes de la Universidad de Montoya como peruano como peruano que no está en su tierra hace 30 años el periodista su compromiso clave es el ser humano pero ojo comprender al ser humano es la tarea más complicada y ahí emergen paradigmas como la complejidad que poco se lee en nuestras escuelas de periodismo y segundo una frase que a mí siempre me impactó que yo cuando la leí Rafael Alberto la citó que aquí la tengo a mi lado a mi lado es de un filósofo francés Henri Berson que escribió sobre fenomenología y un gran libro sobre la risa él decía disculpe el género porque un texto del siglo XX piensa como un hombre de acción pero actúa como un hombre de pensamiento piensa como un ser humano de acción pero actúa como un ser humano de pensamiento y nosotros a los comunicadores lo que más le enseñamos es justamente a que manejen los soportes automáticos y que no piensen en los seres humanos ¿cuánto de los comunicadores y es una cosa que yo siempre cuestiono y critico aquí en Chile y cuando tengo espacio internacional lo digo y aquí lo comparto con ustedes que están en una escuela de comunicación y de periodismo a los chicos más nos preocupamos de que sepan manejar la nueva tecnología y no le enseñamos a que sepan pensar que esa tecnología está hecha para personas para seres vivientes es más para seres digo seres por eso cuando empecé les dije la compasión parte no sólo con el ser humano de dos patas sino con todo todo ser viviente uno de los grandes cambios debe ser la conciencia más que la humanidad y ahí comparto la visión crítica del ser humano el concepto de la vivencia ser compasivo con seres vivos vivientes que son sintientes entonces si nosotros enseñamos una comunicación que marque eso la comunicación con el ser vivo en general ahí vamos a instalar temas como la responsabilidad social el medio ambiente la nueva economía el tercer sector la convivencia colaborativa y co-constructiva porque hoy día en este momento en Chile en las últimas elecciones ha ganado la tendencia que reivindica a los grupos sociales independientes muy cercanos al partido comunista y esto a ustedes en Perú les suena bastante conocido y estamos ya desesperados porque Chile se va a ir a la izquierda al comunismo Dios quiera que no con todo respeto pero no pensamos en lo que significa construir con otro ¿se dan cuenta? entonces hemos pasado y debemos pasar del terreno de las ideologías al terreno de las prácticas y las prácticas una de las prácticas claves es esto que los jesuitas han marcado y que no fue bien entendido en su época porque no olvidemos que en el Perú a los jesuitas se los trató muy mal en la época de la independencia y gracias a ellos es que tenemos San Marcos en el Perú ojo San Marcos nació en esa inspiración la universidad más antigua de América con todo respeto sácil de las universidades antiguas que hay en México de la UNAM por ejemplo pero es es la inspiración jesuita que pasó y se las trató más aquí en Chile también pero ellos han cultivado en América Latina un sentido de espiritualidad que obviamente cala a las personas pero que debe redefinirse también a cada paso y este mundo nos trae esas esas redefiniciones por eso yo creo que debemos repensar el concepto del ser humano por eso yo comparto la idea de un humanismo crítico de no temerle a la palabra conflicto no conflicto para como se dice aquí en Chile agarrarnos a combo pelearnos sino conflicto como para saber cómo pensamos uno respecto del otro y eso es una de las cosas el gran desafío que en este momento también tiene Perú el gran desafío porque Perú está en un cruce de caminos muy grande en este momento eso Soledad espero que tu respuesta tu pregunta haya sido ampliamente respondida ¿verdad? Tomé tu lugar bien y querida muchas gracias a los dos la verdad sí bueno Jenny la palabra es tuya totalmente claro que me respondieron sí más que este extenso y además me encantó porque son visiones que se complementan muy bien y que bueno nos entendemos eso es lo más importante hay mucho en común muchas gracias más bien no me queda más que agradecer agradecer a Raúl por esta presentación a Sassil por sus grandes comentarios muy puntuales a Soledad siempre tan gentil tan teórica y profunda que realmente nos permite entender las cosas de una manera complementaria y nada invitarlos para una siguiente oportunidad espero que nos alcancen gracias a todas las personas que se han contactado con nosotros por el Facebook Live e invitarlos a que siempre nos acompañen que vamos a estar tratando de brindar información valiosa que nos ayude a crecer y que nos haga cada vez mejores muchas gracias